Este es la segunda parte de lo más visto en internet, lo mejor de YouTube Y vos podés formar parte de la amplia comunidad ya Enviándonos un me gusta a nuestro Facebook Y si vos querés enviar tu mensaje, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp 384-66-94-64 La línea directa 384-66-94-64 Si estás aquí en Capital queremos saber desde qué barrio nos estás viendo Y si estás en el interior provincial, desde qué ciudad o localidad estás formando parte de algo para ver Queremos tus fotos, tus mensajes y tu buena onda Por supuesto, como cada sábado sabiendo que estás allí del otro lado Saltos que no terminan nada bien Y este, ni este Vigo Al piso directamente El de 4 y viene bien Ya pasó lo más difícil, pero Se le complicó a lo último un poquito Sí señores, bailando breakdowns El tema que tenés las piernitas largas, viste Entonces se complica Despacio con el freno Aeromodelismo Se quedó corto, me parece con el agua el niño ¿Pero por qué le mintieron, chicos? Cuando querés ser una estrella de rock Y el cuero no te da, eh Se batió la jeta solo Por favor, se le bajaron todos los dientes Y así pasaba la segunda parte De lo mejor de YouTube De lo mejor de YouTube